En un espacio transparente y participativo, la Facultad de Humanidades de la Universidad del Magdalena ofreció su informe de rendición de cuentas del año 2019, el cual se marca en el periodo de gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora. Me parece muy pertinente, puesto que da cuenta del proceso que viene realizando la Facultad junto con todos los directivos y docentes para el mejoramiento de la prestación de la calidad educativa en los estudiantes y hacer visibles también los procesos que vienen adelantando. Yo creo que estos procesos fortalecen la participación y también la apropiación de la Facultad y de los distintos programas. Creo que cuando el decano lo propuso, pues todos automáticamente apoyamos esta idea porque precisamente nos permite acercarnos más y conocer más cuáles son las inquietudes y la forma en que las personas quieren relacionarse con su facultad. En la jornada se expusieron los aspectos más relevantes ante estudiantes, docentes y administrativos acerca de la gestión que encabeza de su decano, el doctor Edgar Villegas Iriarte, desarrolló la Facultad en este año. Entonces eso nos permite, en general, todo el ejercicio nos permite acercarnos a la comunidad estudiantil y obviamente rendirle cuentas y decirle, mire, esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos haciendo y también proyectarnos a otras cosas. Por eso se abrió un espacio de preguntas y respuestas. Estos espacios de rendición de cuentas permiten socializar con la comunidad académica de la Facultad y de los distintos programas académicos que pertenecen a ella. En los resultados de esta jornada se evidenció los esfuerzos de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Magdalena por sembrar calidad en su comunidad académica, con programas pertinentes a las necesidades del entorno, preparando para la sociedad profesionales altamente calificados para el desempeño de diferentes funciones.